Y vamos a comenzar con el primero de ellos. El muchacho pertenece al sello independiente Dern Music. Ajá, él es arreglista. El compositor, arreglista. Músico, y él está en la... Vamos de inmediato con el ángel de la salsa. Su nombre, el nombre es Ángel Roque. Dice así. ¡Así! Músico, y él es arreglista. Y para dar una sonrisa, si es que ya no sé reír. Tengo que aceptar cómo sufre de impaciencia este pobre corazón. ¿Cómo controlar la nota que le llena el deseo cuando te quiero besar? Quiero que ahora escuques lo que te voy a pedir. Llévame, oiré los de aquí. Llévame, a compartir esa ilusión que le juzgué dentro de mí. Llévame, con tu pelo, mi calicia, que mi piel quiere sentir. Llévame, ya que yo tenía en tu pecho que le pongo a ver a mí. Llévame, a recatar esa promesa de que vas a ser feliz. Llévame, llévame. Llévame, que yo tenía en tu pecho. Llévame, que yo tenía en tu pecho que le juzgué dentro de mí. Llévame, que yo tenía en tu pecho. Llévame muy lejos de mí Llévame a compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Llévame junto a tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame de que yo tenía en tu bello que le pasaba a mí Llévame a recantar en la promesa de que vas a ser feliz Llévame, llévame, llévame contigo Llévame con tu llegadita Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame a recantar en la promesa de que vas a ser feliz Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Llévame con tu llegadita Llévame con tu llegadita Llévame con tu llegadita Llévame con tus besos y caricias que viví bien que eres en ti Quédame cuando te quieras y como quieras comer Quédame en la elección que mi mujer siempre conmigo Quédame en la elección que mi mujer siempre conmigo Quédame en la elección que mi mujer siempre conmigo